Una primera victoria para Verónica Abad. La vicepresidenta suspendida fue escuchada hoy por los legisladores ecuatorianos. La Asamblea Nacional consideró a la suspensión como inconstitucional e ilegal y anunció que solicitara a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre esta decisión. El Pleno de la Asamblea Nacional condenó la resolución del sumario administrativo en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y las acciones de la ministra de Trabajo, Iván Núñez. El Pleno Legislativo autorizó a la presidencia de la Asamblea Nacional a que presente una acción de interpretación a la Corte Constitucional. También resolvió la convocatoria de la ministra de Trabajo al Pleno. Verónica Abad fue suspendida por 150 días porque la ministra de Trabajo consideró que no cumplió con una orden de viajar a Turquía en el marco de sus funciones. Pero Abad denuncia que es una decisión política, ya que lleva meses de disputas con el presidente Daniel Novoa. Según ella, su suspensión tiene como objetivo impedir su llegada al cargo de presidente, mientras que Novoa tendrá que dejar su puesto para presentarse como candidato en las próximas elecciones. Verónica Abad saludó el respaldo de la Asamblea. El primer poder del Estado, los representantes y la voz del pueblo ecuatoriano en la Asamblea Nacional se han pronunciado a favor de la democracia y el orden constitucional. El Ecuador nos necesita unidos para superar esta crisis y oscuridad. Aún hay esperanza. Fórmula vicepresidencial de Daniel Novoa, Verónica Abad se convirtió en una de las voces más críticas contra el mandatario, mientras se acercan las elecciones presidenciales de febrero 2025.